¡Hola cocinillas! Bienvenidos a mi canal Chef al Punto. Soy Carlos Ramírez y hoy vamos a cocinar una ensalada templada de calamar marinado con un aire de naranja. Y recuerda, suscríbete y dale a la campanita. ¡Empezamos! Ensalada templada de calamar marinado con aire de naranja. Ingredientes para dos personas. Dos tubos de pota. 50 gramos de harina. En este caso se ha usado de arroz, apta para celíacos. Salsa Meri. Un pepino cortado en tacos. Lechuga cortada en tiras. Tomate cherries cortados por la mitad. Aceite de oliva virgen extra. Reducción balsámica Pedro Jiménez. Sal. Huevas de lumpo. Para el aire de naranja. 200 ml de zumo de naranja. 2 gramos de lecitina de soja. Paso 1. Cortamos los calamares en tiras y los marinamos en la salsa Meri durante una o dos horas. Cuanto más tiempo esté marinando, más sabor tendrá. Paso 2. Enharinamos los calamares y los freímos. Retar Aboriginalotes en tiras de Daija. Mamães de aquela? ¿Está bien? Necesitamos en tiras de DO con 고veloz. Paso 3. Realizamos el aire de naranja. Esta técnica consiste en mezclar la lecitina de soja con el zumo de naranja, introduciéndole aire mientras lo batimos. ¡Gracias! Paso 4. Emplatamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el resultado de nuestra ensalada templada de calamar marinado con aire de naranja. ¡Extremadamente delicioso! ¡Y recuerda, suscríbete y dale a la campanita! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!